Gracias. 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 Buenas tardes. Reunida a las 13 horas de la tarde, la Junta de Gobierno de esta hermandad, en Cabildo Extraordinario de Salida, en esta misma parroquia de San Bartolomé Apóstol, junto a una representación de los nazarenos, los capataces, los costaleros, y en presencia del señor cura párroco, y habiendo analizado exhaustivamente todos los pronósticos meteorológicos de los que se dispone hasta actualmente las 8 de la tarde, esta hermandad acuerda, por mayoría absoluta, suspender la salida procesional de nuestro titular, el señor del gran poder. La estación de penitencia se realizará hoy, aquí, a las 8 y media de la tarde, en esta parroquia, en presencia de los hermanos costaleros, nazarenos, penitentes y demás miembros del cortejo procesional, junto a todos los hermanos y fieles en general, que quieran acompañar al señor. Para ello, se han abierto las puertas del templo, y estarán abiertas para todo aquel que quiera compartir con nosotros este acto penitencial, cumpliendo así, de esta manera, con el deber de realizar manifestación pública de fe. Desde la Junta de Gobierno, queremos transmitir nuestro pesar por la decisión tomada, considerando que es la más acertada, para no tener que lamentar daños en la imagen y en nuestro patrimonio, puesto que es nuestro deber y obligación, protegerlo tanto artísticamente como humanamente. Velar por nuestros hermanos nazarenos, por nuestros hermanos costaleros, por los capataces, al igual que hubiera sido por la banda de cornetas y tambores que hoy nos hubiese acompañado en nuestra estación de penitencia. Animamos a todos y a cada uno de nuestros hermanos y al pueblo de Nerva en general a vivir con intensidad estos momentos con nosotros, con nuestra hermandad, que es la vuestra. Las puertas del templo se han abierto a las ocho y treinta de la tarde, como si de cualquier Viernes Santo se tratase. Y estarán abiertas hasta las veintidós horas de esta noche, para que todo aquel que quiera o desee caminar junto al Señor en el piadoso Viacruz y que vamos a realizar, nos acompañen y estén con él. En este momento agradecemos, porque son duros momentos para la Junta de Gobierno y para toda la hermandad, las distintas muestras de cariño y apoyo que estamos recibiendo por parte de costaleros, nazarenos, hermanos y demás vecinos de nuestro pueblo. En Nerva y en presencia del señor cura párroco, lo firmamos el 29 de marzo de 2024 a las 16.30 horas haciendo comunicación oficial de que se suspende nuestra estación de penitencia. La Junta de su nombre y la Junta de Gobierno y el hermano mayor certifican este acta que será comunicado al Obispado de Huelva para su posterior conocimiento. Con estas palabras y con el dolor de suspender nuestra estación de penitencia y a petición de los costaleros, en un principio se acordó de que el pásolo se iba a levantar, se quedaría ahí. Sin embargo, y con el permiso de don Pablo, vamos a hacer en silencio una levantada, vamos a postrar ante él nuestra rodilla en tierra y vamos a sacar al Cristo hasta el cáncer de la puerta para que toda aquella persona que no haya podido entrar pueda verlo y en silencio regresará a su sitio y una vez que el paso quede arriado en el sitio donde está, piadosamente, como debe ser una hermandad, rezaremos el Villacruz y finalizará así nuestra estación de penitencia. Buenas tardes. Gracias. 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 ¡Gracias! Si alguno quiere venir en voz de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Desde hace veinte siglos, la Iglesia se reúne cada tarde de Viernes Santo para recordar y revivir los acontecimientos de la última etapa del camino terreno del Hijo de Dios. Hoy, Viernes Santo, como si fuera un Viernes Santo de cualquier año, nosotros, nuestra hermandad del Gran Poder y nuestra comunidad parroquial, nos unimos a la Iglesia que está en Roma y que se congrega en el Coliseo Romano para seguir las huellas de Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Estamos aquí conscientes de que el Vía Crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que han visto y hecho todos aquellos que han tomado parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el acontecimiento de aquella época, para que nos hablen con renovado vigor a la mente y al corazón, y sea así origen de la gracia de una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y movido cada vez más por este amor caminar junto a Él. Caminar a través de la vida imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la enominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que, siguiendo en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención, y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y arreinas por los siglos de los siglos. Amén. El Viernes Santo de 1991, el Santo Padre San Juan Pablo II propuso a toda la comunidad cristiana un nuevo vía cruzi, basado íntegramente en el Evangelio, comenzando las estaciones en Gesemaní. Desde entonces, ha supuesto una vía alternativa, un complemento al vía cruzi tradicional. Desde nuestra hermandad, queremos recordar aquel nuevo camino de oración emprendido por San Juan Pablo II. Primera estación, Jesús orando en el huerto de los Bolívos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Del Evangelio de San Mateo. Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Gesemaní, y les dijo, sentados aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese Cali. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Gesemaní es el huerto de los olivos, el huerto de la angustia, el huerto de la soledad, el huerto del sueño de los discípulos. En Gesemaní, Jesús experimentaba lo difícil de la obediencia, la aceptación de la voluntad del Padre. En Gesemaní, los discípulos duermen mientras Jesús ora. Los discípulos son incapaces de velar y acompañar la agonía de Jesús, su desgarramiento, su aceptación del Cali amargo de la pasión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, megas nosotros tu reino. A la suerte de la voluntad y a la tierra de la fe, a la suerte de la paz, te apagamos, 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 Segunda estación, Jesús es traicionado por Judas y arrestado. Te apagamos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz le dimite. Del Evangelio de San Mateo. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandando por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo besé, ese es, detenerlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Es terrible sentirse traicionado, vendido por un amigo, nunca se podrá justificar la primacía del dinero sobre el amor. Judas cenó con Cristo y en compañía de los apóstoles no se le notaba lo que iba a hacer. Y salió a la noche negra de la traición. Judas dio un beso falso para entregar al maestro, prostituyendo el signo noble del amor. Besó para traicionar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que te salgas con el Señor. 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 Perdona nuestra sorpresa. O también nosotros perdonamos a los que nos sorprendan. Y no nos dejes a la educación y líbranos de la muerte. Tercera estación. Jesús es condenado por el Sanedrín. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rajó su vestidura diciendo, has blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigo? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. El Sanedrín, el gran consejo de ancianos, sacerdotes y escribas, reunidos en convocatoria extraordinaria, en lugar desacostumbrado y a la hora inhabitual, decide la muerte de Jesús. Un tribunal, signo de la justicia, actúa injustamente condenado al justo. A la inocencia se le hace culpable querer condenar a muerte, falsear testimonio, quitar de en medio al que interpela desde la coherencia y limpieza de vida. ha sido y es actitud frecuente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga si tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias a nuestro Padre que te bendiga y te bendiga de nuestros hijos como a la vida y te bendiga de nuestros hijos. No te bendiga de la tentación y te bendiga de la humanidad. cuarta estación Jesús es ennegado por el Pedro. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Gracias a nuestro Padre y te bendiga. Del Evangelio de San Mateo Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada y le dijo también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo no sé qué quieres decir y al salir del portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con el juramento no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro seguro tú también eres de ellos te delatas tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo no conozco a ese hombre y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente. En la noche de la pasión frente a un tribunal de mujeres y soldados llenos de miedo y de sudor Pedro negó públicamente su vinculación con el Nazareno. Pedro tú que oíste el canto del gallo tú que lloraste tu negación ¿no oyes los gritos de los cobardes que niegan para no ser condenados? ¿no ves a los negadores de siempre a quienes les tiembla el alma en el cuerpo? Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús se arrepintió y rompió a llorar amargamente. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino haz ser voluntad en la tierra como en el cielo y malos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden y nos dejes caer la tentación y liberar la fe de la mano. Quinta estación Jesús es suscato por Pilatos que adoramos a Cristo y que bendecimos que por su santa cruz le dimite al mundo. del evangelio de San Mateo al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un túmulo tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo soy inocente de esta sangre allá a vosotros y el pueblo entero contestó su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le exhortó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificara Pilato quiso mantener el orden en medio de un pueblo le batizco y quiso también salvar a un inocente las dos cosas se contraponían los gritos de la multitud le impresionaban y aunque se lavó las manos ante la gente acabó siendo culpable del asesinato de un inocente Pilato curioso por saber que es la verdad no la descubre ante Cristo que calla ante él Pilato quiso dar gusto a la gente liberando a una homocida y conmemorando a quien había venido a dar la vida por todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino pase tu voluntad en la tierra como el cielo soy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros con nosotros en el cielo que nos desnudaron que nos desnudaron que nos desnudaron que nos desnudaron Jesús es flagelado y coronado de espinas te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimistes al mundo del evangelio de San Mateo los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espina se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaba de él diciendo salve rey de los judíos luego le escupían le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza refinadísima tortura la que padeció Cristo tortura y flagelación y de la burla sangrante los azotes terminan en coronación de espina que infamia de los soldados que escarnio de falso acatamiento la burla de las genuflesiones los golpes en la cabeza y los salivazos en el rostro al dolor moral se une el físico padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre nosotros tu reino hágase tu voluntad en el cielo perdón a nuestras ofresas como también nosotros perdón a nuestras ofresas en el cielo amén séptima estación Jesús canta con una cruz te adoramos con Cristo y te bendecimos del evangelio de San Juan 19 16 17 entonces se lo entregó para que fuera crucificado tomaron pues a Jesús y cargando con su cruz salió hacia un lugar llamado Calvario que en hebreo se llama Golgota sobre los hombros de Jesús colocaron colocamos todos la cruz su peso es duro pero sobre todo lo es por su final el hijo de Dios camina con la cruz apuesta para salvar a los hijos de los hombres la cruz de Cristo es bien diferente de las cruces de adorno poder y honor que nos colocamos los hombres el árbol seco del patíbulo se convierte en árbol verde de vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas asegurado en la tierra como el cielo damos hoy a nuestro Padre perdonamos las ofensas como también nosotros perdonamos a nuestro nuestro Señor no nos deje caer en la tentación y en la nuestra hermana octava estación Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos Santa Cruz de mis amén del Evangelio de San Mateo al salir encontraron un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz nadie quería ayudar a Jesús no hubo espontáneos el sireneo es obligado por los soldados a llevar la cruz de un coordenado a muerte hay muchos sireneos forzosos que se compran o alquilan pero no lo hacen por compasión ser sireneo no es reunir la cruz del hermano es entender el Evangelio del sufrimiento es ser solidario del hombre humillado Padre nuestro que estás en el cielo santo y grado sea el hombre venga a nosotros sobre él ahora en la tierra como en el cielo novena estación Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz de invitar del Evangelio de San Lucas lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él Jesús se volvió hacia ella y les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos lloraban las mujeres de Jerusalén y Jesús reprendió sus lágrimas con extrañas palabras de advertencia no hay que llorar por lamentos estériles que no alivian a ningún dolor del mundo todos somos invitados a llorar con realismo sobre nosotros mismos a no ser plañideros de los demás el llanto del cristiano debe ser el arrepentimiento la justa penitencia la conversión dichosos los que lloran porque serán consolados los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares Ave María Dios es Ave María tiene a él de gracias Señor y Señor Señor es contigo bendita a tu eres de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Decima estación Jesús es crucificado te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimistes al mundo del Evangelio de San Mateo cuando llegaron al lugar llamado Golgota que significa lugar de la carabela le dieron de beber vino con hiel él lo probó pero no quiso tomarlo después de crucificarlo los soldados sortearon su vestidura y se la repartieron treinta y seis y sentándose allí se quedaron para custodiarlo colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena este es Jesús el rey de los judíos al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos una a su derecha y el otro a su izquierda ha llegado la hora de la crucifixión Jesús es cosido a la cruz y es alzado en alto sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazan el signo indeleble de la alianza el árbol seco de la cruz se tiñe de la púrpura de la sangre divina siempre es difícil entender la locura de la cruz necedad para el mundo y salvación para el cristiano dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como el cielo damos hoy nuestro pan de cada día pero no es esto no 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 un décimo estación Jesús promete su reino al buen ladrón te adoramos un Cristo y te bendecimos que el poco santa cruz le dimite del evangelio de San Lucas uno de los malhechores crucificado lo insultaba pero el otro lo increpaba ni siquiera temes tú a Dios y decía Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús le respondió te lo aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso Cristo es crucificado entre malhechores su última compañía son dos ladrones aparente confusión del bien con el mal el viento del carvario cierne y zarandea las tres cruces las palabras sinceras ante la muerte siempre son solemnes y sobre todo la última petición acuérdate de mí cuando llegues a tu reino el buen ladrón descubrió al crucificado desde su propia cruz y Jesús sigue salvando hoy estarás conmigo en el paraíso Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que estás en el cielo y que estás en el cielo donde se han convertido cada uno de la muerte cada una que se ha convertido en el 700 driver Al ver a su madre y cerca al discípulo al que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En la cumbre del Golgota, junto a la cruz de Jesús, se recortaron las siluetas de la madre y el discípulos. Los retablos de nuestra iglesia se coronan con estas mismas imágenes. Todo es cima en la cruz, muda e inmóvil. Junto al patíbulo está la madre dolorosa, viendo morir al hijo abandonado. Y desde entonces se remedia la soledad de la madre y la orfandad de todos. Somos hijos regenerados, hijos bien nacidos en el dolor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Era nosotros tu reino, a la seguridad y a la tierra como el cielo. Décima tercera estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste, hermano. Del Evangelio de San Mateo. Desde el mediodía hasta la media tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde, Jesús gritó. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces, el velo del templo se rajó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se rajaron. Las tumbas se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían muerto, resucitaron. Todo moribundo experimenta la sombra de la angustia, de la soledad, el abandono total. Pero el Padre puede abandonar al Hijo. El grito de Jesús es un grito misterioso, de sufrimiento total, de esperanza contra toda esperanza. Los labios de Jesús confiesan otro misterio. La sed de su cuerpo es sed divina. Y Jesús muere ante los que le miran y ante los que se burlan de él. Reclinó la cabeza coronada de espinas. Y ante el palmo de cielo y tierra, pende colgado y muerto el cuerpo del Hijo de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, ven. Hágas el voluntad de la tierra con el cielo. Dame su nombre, tu paz, Padre. Atención a nuestras ofensas. Cuando también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No te dejara de acatación. No te dejara de acatación. Decima cuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo puso en un sepulcro nuevo, que se habían excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. Al final de la tragedia, hay este remate de ternura y dramatismo. Jesús es expultado para que su cadáver no quedara expuesto y entregando a la noche. Jesús es desclavado y descendido de la cruz. La sábana conoce el último contacto de la piel, ya sosegada, maltratada de Jesús. El cuerpo de Cristo entrena al sepulcro. Todo se hace silencio, el silencio de Dios. Y por entre las grietas de la piedra, rodada sobre el sepulcro, sale el aroma del cuerpo ungido de Cristo. El aroma de la inminente resurrección. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu país, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestros dientes. No te detencias de la detención, y no te damos a la mano. Señor del gran poder, te hemos acompañado en el duro camino de la cruz, con fe, amor y esperanza. Hemos entendido cuánto te ha costado ofrecerte a nosotros como camino para hacernos llegar al Padre. El día crucis es el camino de la misericordia, y de la misericordia que pone el límite al mal. Eso lo hemos aprendido del Papa San Juan Pablo II. Es el camino de la misericordia, y así el camino de la salvación. De este modo, estamos invitados a tomar el camino de la misericordia y a poner juntamente con Jesús el límite al mal. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos ayude a ser contagiados por su misericordia. Pidamos a la Santa Madre de Jesús, la Madre de la Misericordia, que también nosotros seamos hombres y mujeres de la misericordia, para contribuir así a la salvación del mundo, a la salvación de las criaturas, para ser hombres y mujeres de Dios. En este día crucis nos ha acompañado en el vivo recuerdo de la Santa Virgen María en la vocación del mayor dolor. Por su intercesión, Señor, concédenos saber ser testigos de la esperanza en medio de nuestra sociedad. Damos tu Santo Espíritu, que nos hace santos y renueva en nosotros la conciencia feliz de ser hijos de tu Padre Celestial, hijos en tu Hijo, enviados al mundo para reconciliar a todos los hijos dispersos de Dios. Tú que vives y arreinas por los siglos de los siglos, para obtener las indulgencias que podemos recibir de participar en el día crucis, recemos en las intenciones del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Móncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Divino Poderoso. Desde el hielo de Bellina Hoscada, vivos muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio a la sede, en los propósitos de los cielos. El Señor esté con vosotros. Gloria al Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no descienda sobre vosotros, podéis ir en paz. Amén.